Jera MX y Aleman lanzaran un álbum en colaboración Y es que es de los juntes más esperados por los fanáticos, por los oyentes del rap en español No solamente por el rap mexicano Y bueno pues así lo dieron a conocer mediante historias de Instagram Que se encuentran trabajando allá en Miami con toda la pandilla y con toda la raza Diana el Cozy, el J-Rick, el tocadisco 3, Aleman y Jera MX Y pues bueno se viene lo mejor del rap mexicano El que traza pandilla los invito a que se queden al final del video También a que se suscriban al canal si es que aún no están suscritos Me dejen un comentario que les ha parecido mi contenido También los invito a que me sigan en mis redes sociales Pandilla en TikTok, en Instagram, en Facebook Los enlaces están en la descripción de este video pandilla Así que vamos a darle Cargando Estaba hablando a mi gente que estaba esperando esto Todo, todo, man Ya está en proceso viejo Nuevo álbum en proceso Nuevo álbum en proceso Nuevo álbum alemán Es la pinche Home Run Rich Mafia Papá esta va para todos ustedes Nos dejamos de chambear Nos dejamos de chingarle Gracias a todos nos están apoyando Esta va para todas las razas solas ướcメ часть College 묻ando otor Espanyol Paraná Otor Las Sin balances Si Si Compón Es Todo Todos Sao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!